Buenos días a todos. Soy Paco Román, presidente de la Fundación, como bien sabéis, y bienvenidos todos a estos diálogos, a estas conversaciones que hemos organizado dirigidas a la alta dirección de las empresas EREs. Son diálogos y conversaciones en el seno de la crisis que estamos viviendo. Como siempre en EREs, el foco es el impacto social de las empresas. Y ahora queremos, en el seno de esta crisis que decía, poner el acento en el futuro, en lo que hay que hacer, en mirar hacia adelante, más que mirar hacia atrás y analizar. Estas conversaciones tendrán continuidad y nos iremos viendo con líderes reconocidos y bien conocidos de estas empresas EREs para hablar de ello. Y hoy tenemos la suerte y el privilegio de que en la primera sesión contamos nada menos que con José María Álvarez Payete, presidente ejecutivo de Telefónica, y Marieta Jiménez, regional VP de Europe by Pharma, de Merk Group. En las situaciones donde estás en terreno inexplorado, te tienes que ir a valores. ¿Cuáles son los valores esenciales que como compañía quieres representar? ¿Cuál es tu misión ante la sociedad? Y creemos que en estos momentos ser coherentes y demostrar solidaridad con la sociedad, demostrar que somos parte de la sociedad, que nosotros no somos un ente extraño a los sitios donde trabajamos, sino que somos parte de la sociedad, es esencial. Nuestro problema como compañía es que queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Este momento es quizás muy emblemático para eso. Entonces, primer mensaje, nuestra misión es la conectividad. En una situación donde el 100% de la población o casi el 100% de la población está confinada en sus hogares, la conectividad se vuelve algo esencial. Después de la alimentación, el comunicarse es lo básico del ser humano. Entonces, nuestra primera misión es que la conectividad funcionase y funcionase bien. Y eso le ha dado sentido a muchas decisiones que hemos tomado en los años recientes de invertir muy fuertemente en la red. El sector de telecomunicaciones en España es una fortaleza y lo ha demostrado en esta crisis. Y por lo tanto, el que la gente pueda estar desde sus hogares haciendo una vida lo más normal posible, digitalizando sus vidas de la forma más normal posible, era nuestra principal misión. No podíamos fallar. Teníamos que ser parte de la solución y nunca parte del problema. Estamos enfocando esto desde tres puntos fundamentales. Yo diría el primero, lo urgente y lo importante, como decíais antes. ¿Y qué es lo urgente? Lo urgente ha sido para nosotros, los empleados, en primer lugar. Nosotros tenemos 26.800 empleados en Europa trabajando desde casa. El 85% de pronto, de un día para otro, trabajando desde casa. Y eso ha requerido para nosotros desarrollar de un día para otro un montón, no solamente la parte tecnológica, sino también programas de formación, contenidos de formación. Al final nosotros lo que hacemos es ciencia e información. Nos dedicamos a contar por qué y cómo de útiles son nuestras medicinas. Y entonces hemos tenido que diseñar todo un modelo online para seguir en contacto con los profesionales de la salud, fundamentalmente en este momento de crisis. El segundo aspecto eran los pacientes. Nosotros tenemos, Merck como empresa sirve a 75 millones de pacientes. Y en este momento de crisis lo urgente era garantizar la distribución de nuestros medicamentos. El segundo aspecto que para mí ha sido, está siendo también muy relevante y que para nosotros, como decía José María, es fundamental en este momento, es la generosidad y la colaboración, que para mí son dos palabras fundamentales en un momento como este. La vida está cambiando y tenemos que prepararnos para ello. ¿Qué tipo de soluciones podemos dar a la sociedad que viene el día de Masuno? Va a ser esencial. Porque, vuelvo a deciros, es una nueva sociedad. Yo personalmente creo que tendremos que escribir un nuevo contrato social. ¿Qué tipo de solidaridad queremos tener en ese nuevo escenario? Muchos de los debates que estamos habiendo ya en política los vamos a tener encima de la mesa. ¿Qué significa esa nueva normalidad? Porque este es un experimento que no habíamos hecho antes ni en tiempos de guerra. Si hemos metido a la economía en un congelador, la hemos apagado durante una temporada y ahora la sacamos del congelador y la queremos reiniciar. Yo creo que esto va a exigir mucha imaginación, va a exigir mucha flexibilidad y va a exigir mucho más allá de la cuenta de resultados o del balance de la empresa. Por eso te decía que los valores en terreno inexplorado, como va a ser la pandemia, pero el día después de la pandemia también, porque es un nuevo entorno digital, es un nuevo entorno social, va a hacer que los valores pongan un peso fundamental. Yo creo que es el momento de un nuevo contrato social. Yo creo que es el momento de un nuevo contrato social. Por supuesto, creo que la empresa es fundamental en esta solución. Creo que tiene que ser una alianza público-privada. Y yo creo que la empresa, el tema de la responsabilidad social, nunca va a estar más vigente de lo que está ahora y de lo que va a estar. Esto ya no va solo de la cuenta de resultados, esto ya no va solo del balance, esto va de mucho más cosas. Saldremos de esta crisis si aprendemos lo que nos ha pasado y aprendemos que la investigación tiene que ser una prioridad en todos nuestros gobiernos y aprendemos que los científicos y nuestros profesionales sanitarios también tienen que serlo. Es tremendo la situación que estamos viviendo a nivel sanitario en España, pero también en otros países europeos. Y no es suficiente con el agradecimiento y salir a aplaudir todas las noches. Yo creo que tenemos que repensar un poco nuestro sistema sanitario y cómo lo estábamos haciendo. Y también creo que de esto saldremos con colaboraciones públicas y privadas. Tenemos que asegurarnos que vamos a ser capaces de sentarnos y de realmente definir qué es lo que no ha funcionado y cómo vamos a salir de esta. Las empresas que no aprovechen una fortaleza, que es que tienen mucha gente que sabe de lo que hace y que sabe muy bien porque está en el día a día, es un input tan importante como el de los clientes y el de la cadena de suministro exactamente lo mismo. Pues yo creo que más que haya de una novedad o algo que está bien tener, yo creo que es una ventaja competitiva. Yo es que creo que preguntarle a tu gente es una ventaja competitiva. Esto es una cura de humildad para todos. Es una cura de humildad como sociedad. Nos creíamos inmunes y no lo somos. Nunca mejor dicho la palabra inmune. Pensábamos que esto era un tema de películas y que no pasaba y de repente nos ha pasado. Pensábamos que a lo mejor solo esto pasaba en otros países y no nos iba a pasar a nosotros y nos ha llegado. Y pensábamos que sabíamos todo de nuestro negocio y de repente descubrimos que no, que no lo sabemos todo. Cada uno de nosotros, los que tenemos la suerte y el privilegio de liderar empresas, tendremos que hacernos una serie de preguntas. Y si no nos las hacemos nosotros, te garantizo que nos las hará un headhunter si intenta contactarnos. Y nos preguntará qué hemos hecho durante esta crisis, cómo lo hemos afrontado. Hemos sido capaces de seguir dialogando con nuestros empleados, como comentaba José María, a través de canales. Hemos sido capaces de seguir inspirándoles. Hemos sido capaces de seguir poniendo objetivos. Hemos sido flexibles. Hemos sido valientes. Hay una serie de reflexiones que yo creo que todos nos estamos haciendo y que para mí abren un modelo nuevo de liderazgo que, sin duda alguna, será clave cuando acabe esta crisis. Y un liderazgo responsable, como decías, y enfocados del propósito. Yo creo que todas las empresas teníamos claro nuestro propósito antes de esta crisis y yo creo que llega el momento también de reflexión y de decir si se ha visto alterado o no ese propósito o tenemos que añadirle cosas que no teníamos previstas y que tenemos que ser quizá más proactivos, a lo mejor, de lo que hemos sido hasta ahora. Porque al final no se trata de que cada una individualmente se dedique a su negocio o a su misión. Se trata de buscar esos puentes, esa conexión, esa colaboración, esa cooperación. Lo primero en cada una crisis es la respuesta y hay dos aspectos. Una empresa tiene que hacer muy bien lo que hace. Esa es su principal responsabilidad. Y luego que la crisis, la urgencia de la crisis exige una respuesta en muchos frentes. Como sabéis, todos en Seres hemos abierto la iniciativa Seres Responsables, donde recogemos las iniciativas de todas vuestras compañías y además iniciativas en cooperación. Y es un punto de encuentro para apoyarse. Después las empresas tienen que mirar al futuro, tienen que garantizar su supervivencia, recuperar su capacidad competitiva. Pero algo mucho, yo diría, tan importante como eso o más importante es asegurar su contribución futura y es asegurar su rol.